¿Cómo están? Les mando muchos saludotes como siempre, espero que les estén pasando muy bien y fíjense que hoy tenemos que hablar de una reivindicación por parte de la América después de lo que sucedió el pasado fin de semana. Yo sé que nadie está a gusto, que han habido muchas críticas, pero finalmente como se los extenué también en estos días, hay que apoyar, ¿no? En lugar de criticar, yo ya torné como que de repente este tipo de situaciones de que las críticas sí son importantes, pueden también de repente calar hondo en un equipo, pero también hay que proponer, hay que de repente también sumar. Y yo lo tomo por este sentido, ¿no? De que la América, por supuesto, viene de hacer el ridículo a media semana allí en Nicaragua, pero mañana ante León, yo siento que pueden dar una cara diferente, están comprometidos, están obligados dentro del equipo y son conscientes de esto, ¿no? Entonces, yo mañana espero un buen resultado, se los prometo casi casi de que América va a hacer las cosas muy bien, ¿no? Y de que no puede repetir dos malas actuaciones porque un equipo grande, sí, todo mundo tenemos derecho a una mala noche, a una mala actuación, como sucedió, ¿no? Contra este equipo del Estelí, que felicitamos y no dejo de decir esto, pero yo también siento que a partir de mañana América va a mostrar otra cara y el próximo fin de semana en el estadio Ciudad de los Deportes también van a eliminar a este equipo que hizo bien las cosas, pero que finalmente sabemos de que son como, pues, de un día, ¿no? De que les fue bien y qué bueno, ¿no? Pero el América está para demostrar que aquí se respeta siempre al equipo más importante y yo siento que el América va a pasar a la siguiente ronda de Conca Champions, mañana para empezar va a jugar bien contra León, eso sí, y va con un equipo de lujo, ¿no? O sea, hay que decir, o sea, yo sabemos que no están disponibles gente como Henry Martín, que está lesionado, pero hay otra gente que también se tiene que sacar la espina, ¿no? Como tipo Cabecita Rodríguez, como Julián Quiñones, que anotó el último gol en Nicaragua, yo siento que ellos están bien comprometidos y hay que apoyarlos, hay que mandarles el deseo de que les vaya muy bien mañana, ¿no? Entonces, este es mi mensaje del día de hoy, gracias como siempre a escucharme, yo ya, como les digo, tengo que reconocer que ya no estoy como para lanzar malos mensajes hacia el equipo, sino más bien de que esto se enderece, de que esto sí se tomó como una experiencia lo que pasó a media semana, pero precisamente para mejorar, ¿no? Siempre será así. Entonces, muchas gracias, vamos a echarle mañana porras al equipo, ya saben que no están disponibles, como les digo, Henry, Kevin Álvarez, que desgraciadamente hay que decir lo que se tiene que operar, ¿no? De esta pubalgia que también les hablé en la semana, pero todos los demás, espero que les vaya muy bien, Kevin enfocarse más a su rehabilitación que a otras cuestiones de redes sociales, y yo creo que así tiene que ser la cosa, ¿no? De echarle muchas ganas también él por su lado, porque sabe que si se enfoca su rehabilitación, va a ser mejor, ¿no? Va a ser muy redituable de que consiga, pues, su recuperación lo más pronto posible, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharme, mañana, miren, mi pronóstico es América, bueno, van de visita, lógicamente, pero se los digo así, América 2, 2-1, a favor, mañana contra León. Cuídense mucho, como siempre, muchas gracias por estar pendientes.